siente presión en el pecho como que está rígido como que está duro como que no pueden movilizar o flexibilizar su columna muy bien que desea hasta el final porque los ejercicios que vamos a aprender ahora son ejercicios para movilizar la columna de responsabilidad aviso de responsabilidad bienvenidos aquí en salud te veo del movimiento salud y la salud de vida hoy vamos a hacer un ejercicio muy simple este ejercicio dura duró un ratito duró unos minutos y es muy simple hacerlo generalmente yo estos ejercicios los hago a la mañana muchas personas cuando se despiertan hacen muchos ejercicios de calisteña los ejercicios calisteña no tengo nada en contra ninguna al contrario son buenísimos pero en general todos los movimientos trato de agregarle lo que se llaman rotaciones o sea que yo voy a hacer este ejercicio yo lo puedo hacer mientras voy rotando las articulaciones entonces hay que acostumbrarse y si uno escucha a mí me suenan mucho los huesos entonces tenemos un ejercicio que yo lo llamo limpia para brilla porque porque hace este movimiento este movimiento que vamos haciendo se puede hacer en diferentes niveles yo les he enseñado algunos ejercicios de cabeza en la cual yo voy haciendo esto y voy haciendo esto pero el eje se centra acá ahora vamos a bajar este eje vamos a bajar este eje vamos a ponerlo más o menos a la nivel dorso lumbar bien en el cuerpo humano tenemos lo que se llaman las charnelas que son bisagras si entonces tenemos una bisagra por ejemplo a nivel cérvico dorsal que es donde generalmente hay más movimiento la caja torácica lo vamos a mostrar con jerry que estaba este fue al baño y ahora vuelve este está más o menos la dorso lumbar es en esta zona prácticamente por abajo de la cápice xifoides es donde se termina casi la caja torácica empecea la lumbar entonces yo puedo hacer este movimiento de limpiaparabrisas utilizando acá un eje antero posterior voy hacia un lado y voy a hacer el otro a diferencia de los ejercicios cervicales donde la cabeza se va moviendo, en este la cabeza está derecha en un eje está derecha en un eje con la columna. Bien, ahora yo este movimiento lo puedo variar en diferentes angulaciones, voy rotando el tronco a mí me suena mucho y luego en 45 grados vuelvo. Bien, trato de no incluir la zona lumbar, una forma de no incluir la zona lumbar es lo que hacemos siempre la anteversión, al extender la columna lumbar se bloquea y entonces la que entra a movilizarse es la dorsal pero este ejercicio le vamos a agregar una variación, vamos a ir hacia un lado y cuando llegamos casi al máximo hacemos una contracción extra con los músculos de la espalda como tratando de llegar un poco más dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez vuelvo al centro, voy hacia el otro y cuando llego ahí empiezo uno, dos, tres y recuerden ir largando de a poco el aire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez hay una cosita en esto, recuerden la contracción tiene que ser lenta y puede ocurrir que en algún momento ustedes sientan como que se despegan las articulaciones, como que suenan los huesos, como que se tac, 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 mientras no duela nunca hay que asustarse, es normal que los huesitos suenen sobre todo si no están acostumbrados a este movimiento, tres, cuatro, cinco, voy al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo hago girando, ahora estoy derechito, de frente, giro unos cuarenta y cinco grados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vuelvo de frente, giro cuarenta y cinco grados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, entonces voy girando diferentes grados y voy haciéndolo, al final cuando llegue al final del movimiento recuerden de tener suelta la respiración, o sea que si el aire tiene que salir, que salga recuerden tiene que salir el aire y tiene que contraer los músculos y tienen que ser siempre lentos y controlados estos ejercicios, van a ver que se empieza a liberar diferentes partes de la columna sobre todo torácica o también conocida como dorsal y si le ha gustado este vídeo póngale un me gusta, recuerde compartirlo con aquellos que lo necesitan y para todos aquellos recuerden bajar mi guía de vida donde yo doy ejercicios básicos y necesarios para poder movilizar sus articulaciones correctamente. Bueno Jerry ahora te tenemos que desvestir porque necesito mostrarle tu tórax a las personas que nos están mirando, brevemente acá les muestro, recuerden lo que dije de los pulmones, los pulmones son como las pelotitas que están infladas acá adentro en la caja torácica, por lo tanto si cuando yo cierro la articulación porque estoy haciendo una movilización, los pulmones mantienen aire me está me están limitando el movimiento, por lo tanto siempre recuerden sacar el aire antes o durante el esfuerzo, durante la expiración. Ahora lo que les quería mostrar es lo que dije sobre las charnelas, acá tenemos la charnela cérvico dorsal donde hay mayor grado de movilidad, este es uno de los ejercicios si que hicimos en otros vídeos, ahora la otra charnela es o bisagra, digamos bisagra, es a nivel de dorsal 12 y lumbar 5 tenemos lumbar primera perdón, lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, lumbar 2, lumbar 1, acá dorsal 12 y lumbar 1, que justo donde prácticamente ya está terminando la caja torácica, ahí es donde vamos a producir este movimiento de limpia para brilla, ahí es donde se va a producir este movimiento de limpia para brilla, para aflojar esta articulación, éstas también se pueden hacer, uno puede elegir el nivel que quiere trabajar, pero recuerden que en estos niveles vamos a estar un poco más limitados, pero siempre es bueno, miren ustedes acá, lo voy acercando, todas las articulaciones que tenemos, cada una de estas articulaciones está unida por músculos y hay que empezar a trabajarlas.